Bonito lugar, aquí estamos viendo una preciosa fuente. Estoy de visita aquí en Jacksonville, Florida. Esta linda fuente queda al frente de Publi. Publi. Y tiene un bonito paisaje. Vemos que está todo bonito, estoy llamando para dar una idea de dónde estamos. Espero les guste, que Dios les bendiga, bendiciendo a todos por allá. Aquí pasándome unos días aquí en Jacksonville. Que Dios me los bendiga, bendiciones. Y esperamos vernos pronto. Lindo paisaje aquí en Jacksonville. Saludos a todos los seguidores míos de Facebook y YouTube. Pronto no, llegaré a pronto a Ocala, pero estoy de visita aquí en Florida. Visita a un familiar aquí, John y Marie, Kelly y Atásio. Me ha gustado mucho todo esto por aquí. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Bendiciones para ustedes. Bye, bye. Lindo lugar. Que Dios me los bendiga, todos. Bye. 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 Gracias.